Continuamos, lo hacemos con la música, lo hacemos con un tipo que toca el bajo, pero que lo toca, yo también lo toco, yo llego y lo toco así con la mano. Pero que suena maravillosamente. Pero que es que como él lo hace, poca gente lo hace. Ustedes saben, el bajo es un instrumento que muchas veces no tiene, para el que no es músico, no tiene la misma fuerza o profundidad o proyección que tiene la guitarra, el piano, evidentemente la batería que tienen como un protagonismo, pero es básico, son las, básico nunca mejor dicho, son las bases de la canción y son imprescindibles. Y este tipo hace con el instrumento lo que él quiere. Sí, pero en modo flamenco, porque ¿puede un bajo eléctrico sonar flamenco? Pues si lo toca él, como tú decías. El público decía que no, Torros decía no. ¿Torros decía que no? Sí, Torros es así. Dice que no. Bueno, pues si lo toca él, yo les aseguro que sí, lo va a demostrar dentro de un momentito aquí en este escenario. Él ha acompañado a grandísimos artistas, pero hoy nos trae un trabajo en solitario. Está con nosotros Juanfe Pérez. Bienvenidos todos. A ver, vamos a ponerlo aquí, que lo vea la gente en primer plano. Ahí está. Mola, mola un montón. Que lo vea todo el mundo. Un bajo. Yo, cada vez que lo veo, es que a mí me fascina, porque como he trabajado tanto con los músicos y me... Pero escúchame una cosa, de repente nominado sin ser, el único que no eras cantaor nominado en los Grammy latinos, ¿de verdad sirve para algo? ¿Te proyecta tu imagen? ¿En qué lo notas tú? Hombre, para alguien... ¿Te ponen en el mejor sitio en el restaurante? Bueno, me invitan de vez en cuando a un yogur. ¡Eh, a un yogur! Muy bien. No, pero bueno, como bien has dicho, mira, era el único que no era ni cantante ni cantaor. Y el que representaba la parte instrumentista que es tan importante en el flamenco. Totalmente. Y sin ser guitarrista. Que también esto sigue siendo un bicho raro en el flamenco. Totalmente, pero es lo que le da cuerpo a las canciones. Claro. Y bueno, pues te expone, hace ruido, tu nombre sale en muchos sitios. Prestigio. Claro, siempre... Que también se ha ganado. Sí, sí, es una ayuda de un empodoncito, pero bueno. También hay que tener en cuenta que no estamos haciendo música de masas y que tampoco existe esa cultura del pelotazo de que por algo así ya estás salvado, ¿no? Te ha patado la vida, ojalá, ¿verdad? Esto es poquito a poco y... Seguir trabajando. Claro que sí. Bueno, seguir trabajando. Nosotros te hemos visto muchas veces aquí acompañando a Rosario la Tremendita. Sí. Ha estado con nosotros en alguna ocasión. Has acompañado a grandísimos artistas. Pero, ¿por qué tiene tu bajo ese sonido tan flamenco? Que es una cadencia. ¿Cómo consigues ese sonido tan especial? Pues no sé. No es fácil. No lo sé. No lo sé. La verdad que son años de conclusiones y de búsqueda. Y, no sé, creo que para sonar flamenco con cualquier instrumento o en cualquier música, con cualquier instrumento, lo que hay que conocer bien son los códigos y el lenguaje y lo que está pasando alrededor y ponerlo al servicio del instrumento. Bueno, él decide ir por libre. Ahí vemos imágenes de él tocando ese bajo. Hacer tu propia, tu propia, no es un terita, como yo diría, un gazpachito, una buena mezcla. Sí. ¿Cómo es tu disco? ¿Un disco de bajista cómo es? Pues un disco de bajista, este es un disco que pretende ser como un disco de guitarrista, pero quitando la guitarra de por medio. Por eso también el nombre de Prohibidor Toque. Sí, vamos a ver. Me encanta ese nombre. Los tiros. Y, bueno, pues un disco de bajo flamenco en el que, eso, partimos de los estilos tradicionales, pero la música se va a donde me lleve. ¿A donde debes? Porque aparte de flamenco me gustan muchas músicas y, yo qué sé, también soy ese. Proyectar lo que te nace. Claro. Hemos dicho que se llama Se prohíbe el toque, que viene aquello de Se prohíbe el canto que en algunas tabernas había con otros letreros que eran auténticos horrores, horrores, barbaridades. ¿Y el tema qué nos vas a hacer? Pues se llama Prohibidor Toque. Es el que da... Y la gente que te acompaña, nos presentamos siempre. Mira, mi querido Javier Rabadán, a la percusión. Espérate que me quito que se le vea, porque luego su madre dice, no me da tiempo a verlo. No ha salido el niño, no ha salido el niño. Javier Rabadán, que también ha pasado por aquí ya. Muy bien, bien, bien. Eva Ruiz Lalevri, desde el centro... Eva Ruiz, como yo... Anda. Yo soy Eva Ruiz. Es que crea tendencia. Eva Ruiz, una vez más, crea tendencia. Don Roberto Jaén, a las palmas, y don Antonio Amaya Petete, también a las palmas, soniquetazos, y un lupazo que tengo aquí. Un equipazo. Equipazo total. ¿Y el bajo? ¿Y el bajo? Que no falte. Bueno, pues... Ya saben. Juanfe, cuando quieras. Juanfe, cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.